Un grupo de astrónomos ha desvelado los secretos atmosféricos del exoplaneta VASP-121b, apodado Tilos. Gracias a observaciones recopiladas por el Telescopio Espacial UBLE entre 2016 y 2019. Este Júpiter caliente que orbita a vertiginosa velocidad a 880 años luz de la Tierra, completa su órbita en apenas 30 horas. Al analizar datos exclusivos los científicos detectaron variaciones temporales en la atmósfera del exoplaneta. Mediante técnicas de modelado avanzadas atribuyeron estas variaciones a patrones climáticos cuasiperiódicos, como ciclones masivos que emergen y desaparecen debido a la marcada diferencia de temperatura entre su lado oscuro y el iluminado. El conjunto de datos procesado de forma consistente reveló un aparente cambio en el punto caliente del exoplaneta y alteraciones en la firma espectral, indicativas de modificaciones en la composición química atmosférica. Quentin Chonit, investigador de la ESA, resalta la singularidad de estas observaciones repetidas, brindando una visión detallada y dinámica de VASP-121b. Este avance nos regala una imagen detallada del exoplaneta en diferentes momentos y también marca un paso relevante hacia la comprensión de los patrones climáticos en planetas más allá de nuestro sistema solar. ¡Suscríbete al canal!